Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas en el podcast de Florencia Guillot, donde hablan de su relación y cómo comenzó cuando ella iba en secundaria y él ya trabajaba, llevándose alrededor de 13 y 14 años. Veamos qué es lo que delata su lenguaje corporal y si desde este momento podemos ver focos rojos. Bienvenidos a PAMONSE11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que van a tomar el taller del lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo y les dejo el link en la cajita de descripción. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Y comencemos con este análisis cuando ellos comienzan a contar la rutina que tienen de comer en la cama los domingos. Comienzan a hablar de la limpieza y esto es algo que puede ser muy banal o que simplemente habla como de la rutina que tienen ellos. Sin embargo, no es algo de lo que generó la polémica. Realmente la polémica está en la diferencia de edad, pero desde este momento ya tenemos el primer foco rojo. Y es que algo que vamos a notar constantemente es que Paulina va a estar generando confirmation glance. Se conoce esta forma, esta actitud y este movimiento de estar buscando constantemente la aprobación de la otra persona. Cada que habla o está a punto de hablar voltea a ver a Mauricio para ver si va bien con lo que está diciendo. El foco rojo aquí tiene que ver con que esto indica que existe cierto control o que él es el alfa y ella es la beta. Por lo tanto, él es el que está manteniendo el control de lo que se puede o no decir o él es el que lleva la dinámica. Entonces ella busca el apoyo, la confirmación y el saber que puede seguir hablando de eso. Por eso constantemente va a estar volteándolo a ver. Entonces desde aquí tenemos un foco rojo porque se trata de algo de su rutina, se trata de algo que podría considerarse banal y desde ese momento ella ya está buscando la aprobación. Algo que también podemos notar es que Paulina está generando un apaciguador. Se conoce de esta forma este movimiento que está haciendo con sus manos donde busca el contacto piel con piel. Por lo tanto, ella está ansiosa, nerviosa y está buscando tranquilizarse. Por lo tanto, desde este primer momento ya estamos notando que existe un foco rojo que nos puede indicar que ella es quien está buscando la aprobación y que él es quien está llevando la narrativa. Por eso constantemente va a estar buscando la aprobación. Está nerviosa, está ansiosa y busca cuidar. Lo interesante aquí es que ella está buscando cuidar lo que dice, ya sea para no hablar de más o para no generarle una molestia. Por lo tanto, si es el caso, también es este foco rojo de que en el pasado ya se pudo haber generado algún tipo de molestia y por eso ella está buscando cuidar que él no se moleste o esta parte de no hablar de más. Yo creo que yo soy la más limpia y organizada. Pau dice, como buen hombre, no me puedo quejar tanto. Y es que en este momento ella se está quejando de algunos hábitos de limpieza de Mauricio, pero fíjense en lo que está haciendo él. Lo primero que podemos notar es que ahora es él quien tiene el apaciguador. Lo que está buscando también es este contacto piel con piel para tranquilizarse y calmar la ansiedad o el estrés que puede sentir en el momento. Pero eso no es todo. Fíjense en su rostro. Vean cómo está apretando los labios y dilatando las fosas nasales. Eso se conoce como AD38 y desde este momento estamos viendo que él está sintiendo una fuerte contrariedad. Como buen hombre, también no me puedo quejar de más. Y el foco rojo viene en que estamos viendo justamente que él empieza a sentir una fuerte contrariedad. Puede sentir esta molestia, pero vemos que Paulina también lo nota. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a hacer el confirmation glance, a voltear para ver cómo está reaccionando él ante lo que dice y de ahí entonces limitar otra vez la narrativa. Ya que lo que vemos es que después de eso cambia completamente. Incluso escuchamos un ligero tartamudeo, lo que nos indica también este momento como de, como de, ay, cuando dices de que, ay, la regué. Entonces vemos cómo ella dice, pero en general lo he vuelto más organizado. Entonces comienza a voltear esta narrativa y pasa de lo que me estoy quejando al decir ahora algo bueno de él y decir como esta parte más positiva. Entonces vemos un cambio en la narrativa, lo que nos podría indicar que justamente al hacer este confirmation glance, al voltear a verlo, ella pudo haber notado que él se está molestando o que no le está agradando lo que dice y por eso decide cortar de tajo lo que está diciendo, cambiar la narrativa y otra vez esto nos estaría confirmando que sí, justamente ella lo que está haciendo es buscar la aprobación con lo que está diciendo, que no se moleste y por lo tanto nos indica que él tiende entonces a controlar la narrativa, que ella dice lo que no le moleste o lo que él apruebe. Cuando me la quiero usar ya huele a humedad, ya sabes, el típico así de, pero en general creo que también te vuelto un poco más organizado. De hecho, después de decir eso, notamos cómo ella comienza a jugar con sus anillos. Esto nos está indicando otra vez esta necesidad de estar controlando, distrayendo sus manos porque siente ansiedad y por lo tanto está buscando calmarse y tranquilizarse. La verdad, entonces tú eres ordenada y tú eres más desordenada. Les preguntan que cómo se conocieron y podemos notar en la postura de ambos que ambos se encuentran nerviosos y ansiosos, que ambos se sienten vulnerables y lo podemos saber justamente por su postura. Fíjense cómo ambos tienen una postura dentro de todo cerrada. Lo podemos saber especialmente con las manos que además de que las están cruzando ambos y que están incluso generando apaciguadores, vemos que las esconden ligeramente o las llevan entre la entrepierna, lo que nos indica justamente este sentimiento de buscar protegerse porque se sienten vulnerables. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Como 15 o algo así, ¿no? Por ahí. Exactamente. Florencia les pide detalles de cómo se conocieron y Paulina contesta, fue en Acapulco, pero desde ese momento vemos cómo otra vez voltea a ver a Mauricio, generando otra vez este confirmation glance. Por lo tanto, desde aquí es interesante porque si estás hablando de dónde te conociste, porque justamente tienes que ver que apruebe lo que estás diciendo. Entonces, aquí también es algo que llama mi atención. Y es que esto me sigue llamando mucho la atención, ya que cuando menciona que fue en Acapulco, vamos a ver que su hombro izquierdo, que recordemos que el lado izquierdo es nuestro lado emocional, verídico y genuino, genera un brinco. Por lo tanto, este brinco lo que nos está indicando es que se está reteniendo información. Su propio cuerpo está delatando que hay algo que no se está diciendo o que no se está hablando con la completa veracidad. Fue en Acapulco. Fue en Acapulco, fue en un viaje. Notamos cómo ella abre los ojos y en lenguaje corporal, cuando alguien abre los ojos de esta forma, puede indicar que hay énfasis, miedo, sorpresa o también tenemos lo que se conoce como zampaku. El zampaku representa en japonés los tres blancos y es porque podemos ver los tres partes del ojo blanco o de la esclerótica en el ojo, la parte de aquí, la de arriba y la de abajo, porque se abre completamente el ojo. El zampaku, que es estos tres blancos, habla de un descontrol emocional. Lo que podemos notar es que ella, al estar hablando de esto, puede estar sintiendo este descontrol, o este énfasis o este miedo y temor de estar hablando de esto. Y lo sabemos también por su expresión de los labios. Fíjense cómo está estirando sus labios y sus comisuras tiran hacia sus orejas, hacia abajo. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica que se siente afectada o próximo a estarlo. Por lo tanto, ella es consciente que al hablar de esto, ella puede verse afectada. De hecho, piensen en cuando les lanzan algo o están a punto de tener un accidente, la cara que haces es... Justamente llevas tus comisuras hacia abajo. Es lo que está pasando aquí. Por eso también puede representar como este miedo y este temor. Terminamos coincidiendo, quedándonos aparte, creo que ya al final, en la misma casa. Algo que también llama mucho mi atención es cuando Mauricio dice que fue todo muy casual. Cuando menciona que todo se dio muy casual, vemos cómo él va a levantar su hombro derecho, generando también como este brinco. Lo que esto nos está indicando es que él busca restar la importancia. Aquí hay coherencia en lo que él busca proyectar, verbal y corporalmente. Él está hablando de que fue algo muy casual y, por lo tanto, le resta importancia con su cuerpo. Sin embargo, hay algo que no genera tanta coherencia y es que al contar esta historia, vamos a notar cómo Mauricio ligeramente comienza a negar todo el tiempo con su cabeza, generando una contradicción. Por lo tanto, aquí su propio cuerpo está contradiciendo lo que él está afirmando. Muy casual. Yo iba con mis amigos a un viaje a Acapulco de los más... Algo que comúnmente vamos a estar viendo en ellos es que tienden a abrir muchísimo los ojos, son muy expresivos con sus ojos, generando este zampaku. Que recuerden, puede indicar desde énfasis, miedo, sorpresa, hasta también la parte de un desequilibrio emocional, que es a lo que representa el zampaku. Lo que podemos ver es que ella está hablando aquí de que estaban solos. Aquí podemos ver que ella está recordando y lo sabemos porque está desenfocando la mirada. Justamente está como recordando, generando un proceso mental. Pero fíjense cómo abre los ojos. Lo interesante aquí es qué recordó o qué le generó de ese momento de estar solos que le hizo sorprenderse de esta forma. Se me da la plática, ¿no? Estábamos solos. Mauricio dice que deben de hablar de la diferencia de edad que hay entre ellos, que porque seguramente es algo de lo que se iba a hablar mucho. Cuando menciona la diferencia de edad, vamos a ver un estímulo reflejo y vamos a ver cómo eleva nuevamente su hombro derecho, indicándonos otra vez que conscientemente está buscando restar la importancia. Recordemos, el lado izquierdo es el genuino, el verídico, y el derecho es el consciente. Por lo tanto, el conscientemente está buscando restar la importancia al tema de la diferencia de edad. Dice que no va a mencionar números y podemos notar esta expresión. Fíjense cómo genera una sonrisa asimétrica. Esto nos está indicando que es una sonrisa irónica, que le genera gracia, pero también satisfacción. Que hay una diferencia de edad, no vamos a mencionar números, ¿verdad? Pero... Cuando Mauricio se está preparando y está a punto de decir la diferencia de edad que existe, ya está a punto de decir el número, vamos a notar un cambio en su postura. Vamos a ver una postura alfa. Lo que vamos a ver justamente es cómo eleva el mentón, un movimiento 53. Vean cómo también ligeramente saca el pecho y deja de ver a Florencia. Rompe el contacto con ella para ver a la cámara. Básicamente, esto es una forma de mostrar seguridad, poder, altanería, reto. Por lo tanto, es una forma como decir, yo estoy seguro de lo que soy, de lo que hice. Está mostrando esa seguridad o está dando la cara ante eso. Pero también vamos a ver cómo puede estar retando, porque sabe que quienes lo pueden juzgar, no va a ser Florencia, sino los de la cámara, los que lo están viendo, el público. Por eso voltea hacia el público generando esta postura alfa. Básicamente, en este momento está en un modo ataque. Pero este modo ataque realmente no le dura mucho, ya que cuando dice que se llevan entre 13 y 14 años, vamos a notar como traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. Esto se conoce como un código de comportamiento 80 y nos está indicando justamente que hubo un pico de ansiedad o de estrés. Además de eso, él inmediatamente baja su mentón. Un movimiento 54. Pasa de estar arriba a estar abajo, porque entonces pasa de atacar a defenderse. Se siente vulnerable y por lo tanto está protegiendo su cuello, porque se está protegiendo él. Por lo tanto, pasa de esta postura alfa a esta postura beta, de esta postura de ataque a una postura defensiva. No, más o menos yo le llevo a Pau entre 13 y 14 años. Florencia le pregunta cuántos años tenían cuando se conocieron. En ese momento vamos a ver cómo Paulina automáticamente voltea a ver a Mauricio generando otra vez el confirmation glance, buscando este apoyo, pero también como esta aprobación, y esperando que él conteste, porque vemos cómo reprime o está escondiendo sus labios en el interior de su boca. Básicamente lo que está haciendo es morderse la lengua. Esto nos indica que ella no piensa contestar en ese momento o que está reteniendo información. Justamente es una autocensura. Es que ella no quiere decirlo en ese momento o justamente debe callarse, mantenerlo. Que bueno, además de hablar de retención e información, el comprimir de esta forma los labios también nos indica un conflicto interno. ¿Cuántos años tenía cada uno cuando se conocieron? Esa ya en Acapulco. Y luego sucede algo que llama mucho mi atención, y es que Paulina, después de haber hecho esta represión de estar conteniendo y reprimiendo información, auto-censurándose y mordiéndose la lengua, vemos cómo ella contesta y dice, para que te des una idea, yo iba en secundaria, básicamente pasando a prepa. Cuando menciona eso, podemos notar cómo ella voltea y su mirada se dirige hacia arriba a la derecha, indicándonos una incoherencia, ya que recordemos que el lado derecho, cuando volteamos hacia nuestro lado derecho, es nuestro lado racional, incluso nuestro lado de fabricación e imaginación. Por lo tanto, no tiene sentido que ella está recordando y diciendo algo que ya pasó y esté volteando a la derecha. Recordemos, no quiere decir que voltear a la derecha indica mentira. ¿Por qué? Porque si yo te digo que quieres ser de aquí a 10 años, puedes voltear a la derecha, y justamente no indica que te lo estés, que estés mintiendo, indica que estás inventando, imaginando y fabricando ese escenario, porque es algo que no ha pasado. Entonces, cuando hablamos de algo que no ha pasado, es común que volteemos a la derecha, pero cuando hablamos de un recuerdo, de algo que ya pasó, volteamos a la izquierda. Entonces, al estar contestando a algo que ya sabe y que ya pasó, lo normal sería que volteara a la izquierda, pero en este caso vemos a la derecha, por lo tanto genera un foco rojo, que por lo menos nos hace dudar si se habló con veracidad o si se trata de la imaginación y la fabricación. Hablar de este tema es algo que los sigue poniendo nerviosos y ansiosos. Fíjense cómo su postura sigue siendo cerrada, cómo ambos siguen teniendo apaciguadores, cómo siguen escondiendo básicamente sus manos entre sus piernas, por lo tanto se sienten vulnerables. O sea, yo iba, para que me entiendas, yo iba en secundaria, yo hablando cosas de, o sea, para pasar a prepa. Paulina menciona que desde ese momento él ya tenía un hijo y vean la expresión que hace cuando lo dice. Fíjense cómo está abriendo los ojos y cómo está apretando sus dientes. Por lo tanto, desde aquí nos indica sorpresa y énfasis. La verdad en la mesa, oye, yo tengo tantos años, yo he hecho esto, yo trabajo, tengo un hijo. Mauricio dice que desde que conoció a Paul en secundaria siempre fue una mujer muy madura, pero cuando menciona eso vean cómo genera ligeramente esta contracción en sus ojos. Esto se conoce como una unidad de acción 41 y nos está indicando desde análisis hasta escepticismo o incredulidad. Siempre fue una mujer extremadamente madura. Dice que después del antro, del Beach Club, todo comenzó pues a tornarse y es que está a punto de contar el momento donde Pau le pide que pierda el vuelo y que se quede con ella. En ese momento vemos cómo Mauricio está demostrando como está satisfacción, él se siente más confiado en lo que está diciendo y por otra parte Pau vemos cómo genera un micropicor en su ojo. Lo que hace el frotar el ojo nos indica que inconscientemente es algo que no quiere ver o recordar. Vemos también cómo incluso como que se hace más chiquita indicándonos que puede sentir pena o vergüenza. Vean también su sonrisa, cómo es una sonrisa forzada, temerosa. Realmente no es una sonrisa genuina. Por lo tanto, estamos viendo que puede generarle cierta incomodidad, pena o vergüenza el contar esto. Empieza a cambiar la historia y a salirse de tono. Me encanta, me encanta. Entonces, dice que llegando a México cuando él le ayudó bajo sus maletas y todo, ella le plantó un beso. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Fíjense la diferencia entre la pasada que justamente se hizo como más chiquita o que no quería ver. Ahorita, al contrario, se hace más grande y vean esta sonrisa. Ella siente felicidad y satisfacción de recordar o de hablar de esto. Respetuoso de que, bueno, va y nos marcamos, que estés bien y yo... Y que le planto el beso. Florencia le pregunta que si su mamá lo aceptó y podemos notar que en el momento en que Paulina comienza a hablar de su mamá, nuevamente voltea a ver a Mauricio buscando otra vez esta confirmación. Dice que cuando su mamá se dio cuenta que era en serio y no se trataba de un amor de verano fue cuando ya no le pareció. Cuando menciona eso podemos notar el cambio en su expresión y además cómo se inclina hacia su lado izquierdo, conectando con su lado emocional genuino. Por lo tanto, está conectando con las emociones y por su expresión vemos que sí es algo que todavía le puede pesar o que le puede generar cierta tristeza o nostalgia. Pues teníamos mucho interés de los dos, había mucha química, nos buscábamos mucho y ahí fue donde mi mamá empezó como a wow, pues esto va en serio y ya no le pareció. Y vemos cómo nuevamente esconde sus labios en el interior de su boca generando esta represión, está reteniendo información. Por lo tanto, su propio cuerpo está delatando aquí que hay algo más del tema de su mamá que ella no piensa decir, generando esta autocensura, este conflicto interno y por lo tanto también esta parte de morderse la lengua o de no querer hablar de más. Lo interesante aquí es que mientras Pau estaba escondiendo sus labios dentro de su boca al hablar del tema de su mamá, indicándonos que hay algo más que no va a decir o que está reteniendo información, vemos a Mauricio tocándose la nariz, especialmente la punta, generando un micropicor. Este micropicor en la punta de la nariz nos está indicando incomodidad y rechazo. Lo interesante es si está rechazando el tema de la mamá o si rechaza a la mamá de Pau. Vas a algo de que a esta niña se está divirtiendo. Ahora de que se diviertan tantito y después ya, gracias. Florencia comienza a hablar de la sociedad y podemos notar cómo Pau lleva su lengua hacia sus carrillos. Básicamente esto es también un apaciguador y es un autotranquilizador. Se conoce como AD36 y lo que nos está indicando es que siente frustración o enojo ante el tema de la sociedad donde ella está buscando calmarse. Y aparte es un mal el shock de la sociedad o sus círculos de cano. Sí, sí, sí. Más que Mau esté utilizando un tono calmado que esto no los confunda y no los deje pues realmente llevarse con esta idea porque su propio cuerpo lo está delatando. Fíjense en esta expresión. A pesar de que luce este tono muy suave, muy tranquilo para proyectar que está tranquilo realmente este es un tema que sí le frustra y le enoja y lo podemos saber con su expresión. Fíjense cómo está bajando la parte interna de sus cejas una unidad de acción 4 generando una contracción en el surco nasogeniano indicándonos disgusto y desagrado por lo tanto y enojo, frustración, disgusto, desagrado e incluso hay una ligera tensión en su mandíbula indicándonos más este enojo. Vemos también cómo continúa abriendo mucho los ojos haciendo énfasis pero también el que lo constantemente lo esté haciendo especialmente cuando se trata de algo que indica como esta molestia podríamos considerar como esta parte del zampaku que nos habla de pasiones incontroladas o de esta tendencia también a el desequilibrio emocional donde justamente luego no pueden controlar y cuando se enojan se enojan o pueden ser muy explosivos. Mauricio, ¿qué haces con una niña? O sea, ¿qué tienen en común? ¿Qué te puede aportar? Y a Pau igual, ¿no? O sea, oye... Y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así no olviden de darle like, comentar, compartir pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video déjenme en los comentarios que otro análisis les gustaría que hiciera y sin más por el momento nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.